Mamá Y ahora quiero saber si estamos todos listas y listas para lo que se viene A correr? A mí me gusta jugar a la pelota A la escondida y a la mancha Eh, pero, eh, disculpe señor Uruguay, si usted no conoce el mar Yo soy un niño y mi nombre es Igua ¿Y qué hace un niño por aquí? Bueno, para ver si te atengo de recordar si es el camino donde llegue a mi casa Peces, andilas eléctricas Hola, 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 hola Otro día nos fue con el hola, hola Gracias a todos por ayudarme con el lobo, eh No hubiera podido sin ustedes No recuerdo del casino ¿Y dónde queda tu casita? En mi casa queda cerca del mar Sí, sí, claro, todos los años voy a visitar a mi prima la mulita ¿Qué, qué, 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 qué querés que te diga el camino más corto al mar? Ay, por favor, si lo agradecí, ya, mucho ¿Aca? ¿Aca? ¿Acá? 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 ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Cone tirados, sí? Y te pasan por arriba como si fueras ketchup o mayonesa? Me encantan la mayonesa y el ketchup Federico, pero te tengo que pedir media docena de huevos y dulce de membrillo pero abuela yo me... no Federico de dulce de membrillo pero abuela yo ahora no puedo porque mira todos los amigos que tengo ahora y me quiero quedar acá a jugar y me dijo que tú podrías ayudarte, ¿verdad? solo hasta su casita muchas gracias será un placer y de camino podemos pasar por la casa de un amigo y preguntarle el camino al mar mi amigo es parte de una de las especies más antiguas del planeta un dinosaurio mi amigo es el tatu ¿ustedes conocen al tatu? ¿entonces qué les parece si me ayudan a llamarlo? no me saquen mi colmillo para hacerte un collacito no me saquen mi bigote para hacerte un charaquito ay pero cálmese un poquito señor yaguareté ¿cómo cree que le quiero hacer daño? ¿ah no? no, si usted está muy bonito para hacerle daño, ¿verdad? bueno, eso me lo han dicho un par de gatitas antes ¿entonces qué estás haciendo por aquí? ¿y qué te ha dicho mi viejo amigo, igua? ah, me dijo que teníamos que buscar el río y seguir su corriente vamos, oruga sí, hagámosle caso él conoce mucho la región éxano ha ça ha 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 ha